... 8 de la mañana, 15 minutos Nuestros compañeros, amigos chocuanos partieron ayer rumbo a la capital de la república para realizar el plantón en protesta del tema Belén de Bajirá ellos están a esta hora camino a la capital de la república después de tantos percances pero vamos a hablar con nuestro amigo líder cívico, Edric Gutiérrez para que nos cuente cómo ha sido el trayecto, Edric cómo se han comportado los vehículos todo esto la verdad que el trayecto ha sido normal tuvimos percance un vehículo que llevaron por un medio de 3 horas pero ya se superó y tuvimos avanzada y hemos llegado a Simpanía a la finca de la Organización Internacional Indígena de Colón y de la ONIS y aquí vamos la gente que está cambiando se lo está bañando y a la ONG salimos para Bogotá ¿qué fue lo que pasó en la vida hombre que tuvieron un percance nos cuentan que en Pueblo Rico sí, un vehículo de los dos que decíamos que sacó la mano pues fue a dos minutos de Pueblo Rico así que lo esperamos todos esperamos a Pueblo Rico pues como somos un equipo y andamos en caravana pues eso hicimos y ya pues gracias a ese percance pudimos cancionar sin problemas ¿se ha podido atender bien a toda la gente que está acompañando esta caravana para el plantón en Bogotá? claro nosotros disponimos de unos pasteles de alimentos suficiente para el taquer si preveimos la situación que se podía presentar y la verdad pues no ha habido problemas porque también hemos encontrado cosas en el camino y la gente está feliz está contenta y está muy motivada sobre todo podemos escuchar que el tema no se ha tocado esta semana en la cámara y lo que quiere decir que el sol cada día le ha más estuvo en la espalda y se le acaban los plazos y nosotros pues vamos a seguir presionando por el tema que no se va a girar vamos a seguir presionando por el tema de la fía y es la oportunidad que tenemos de darle a conocer al mundo que estamos en contra del abandono secular que el Estado colombiano ha tenido con el departamento del Chocó a tal punto que otro departamento ha tenido que nace un territorio y el Estado colombiano ha sido indolente en esta situación Edwin el plantón comenzaría inmediatamente ustedes llegan a Bogotá o tienen una hora específica para iniciar con el plantón a las 2 de la tarde está convocada toda la diámpora purocoana colombiana y estamos dispuestos la gente está muy motivada que voy a hablar con un colega de ustedes Cristian Cuesta García que ya está en Bogotá y dice que los chocuanos hablan de la manifestación de hoy y los medios de comunicación nacional también están muy manifestas así que a las 2 empezaremos en la ciudad de la ciudad de la ciudad de Quibdó y a poner nuestra bandera en alto la bandera de la dignidad y la bandera de Chocó Edris a través a través del ministerio del interior que ha estado muy atento que incluso es una funcionaria para observar el recorrido hemos tenido compartimentos entre la policía de tránsito en Quibdó en Tadó en Puerto Rico en Pereira y entonces ellos están como han estado pendientes y además la manifestaría de fuego lo del doctor Quique abadía está en Bogotá así que nosotros creemos que toda la garantía está dada para hacer una protesta justa y pacífica como la acabemos de hacer y como le hemos dado cárcel a este país de cómo se protestar en armonía sin dañar las cosas y reclamando lo que es y lo que nos pertenece vuelve a mucha gente joven que partió hacia la capital el joven muy metido en las problemáticas del Chocodri si la verdad que esta caravana va llena de jóvenes y esto es una es una señal de que el pueblo chocuano la juventud chocuana está caminando hacia los pasos de Golubí que agarra riaga de Cesar Conte contra nuestro hombre que han dado lustro y brillante a nuestro departamento y tenemos que tomar la pantera y continuar con este legado ¿Cómo está la expectativa de su llegada a Bogotá? ¿Qué esperan encontrar en la plaza de Bolívar? ¿Cómo creen ustedes que los van a recibir? Bueno, nosotros esperamos encontrar unos dos pincho cubanos y afrocolombianos con la frente en alto con el sol de la dignidad alumbrándole y sacándole al país todo el oprobio y el abandono que nos ha sometido Permítame, Edric Edric, con los buenos días ayer escuchábamos con los buenos días ayer escuchábamos un audio anoche que usted enviaba a un ver a través de las redes ¿Se creería que por la agenda tan apretada que va a tener el Congreso de la República de pronto no alcance a estar lo que tiene que ver con el diferente límite entre Chocó y Antioquia en el tema Belén de Bajirá concretamente ¿cuál es la información? Edric Bueno, la verdad es que el tema de la paz y el tema de la reforma tributaria han ocupado la agenda del legislativo y el Congreso tiene segundo dispone la ley 1447 hasta que se cerquita la legislatura para tomar la determinación acerca del informe técnico y geográfico de la Constitución y de no tomarlo el 11 de febrero se configuraría una figura que se había llamado de límite provisional de esta manera tomaría la soberanía del servicio de Belén de Bajirá hasta tanto el Congreso de la República falle en firme puede demorar como puede demorar un día puede demorar toda la vida dos meses dos años entonces mientras tanto el departamento de Chocó asumiría tanto la inspección de policía el colegio la escuela el hospital que hay en Belén de Bajirá todos los asumiría el departamento de Chocó tanto en Belén de Bajirá como en Blanquite Macondo y Nuevo Oriente Edris el carro que partió Belén de Bajirá que han sabido los compañeros de Henry Chabert y el grupo que partió Belén de Bajirá ellos estaban llegando a Cotagasugá según el último comunicado con ellos hace 5 minutos pues Edris esperemos que esa expectativa creada en este plantón que se está organizando en la capital de la república sea de importancia para los chocuanos y para que Colombia conozca en detalles este tema Belén de Bajirá ya es del año 2000 que se viene batallando suerte en lo que pueda quedar y estaremos muy atentos a lo que pase muchas gracias aquí estamos y pues los invitamos a ustedes y a todos los que nos están escuchando a que convoquen a todos los chocuanos a toda la gente del patífico para que hoy a las 2 de la tarde la negramenta como te dice vulgarmente nos hagamos sentir en este país muchísimas muchísimas gracias a Oris Gutiérrez líder cívico ayer tuvimos la oportunidad de estar en la universidad Juan Gabriel tuvo la oportunidad de hablar con algún joven alguna persona de estas que va a partir o que ya están llegando a Bogotá pudieron entregarnos sus declaraciones pudieron decir a que iban a la ciudad de Bogotá y que esperaban con el plantón que se va a realizar en la ciudad capital y lo más importante es que manifestaron su deseo también de participar en otras justas que se vayan a llevar a cabo por las firmes y positivas reclamaciones de algunos intereses del departamento pues escuchemos a estos jóvenes saber que han dicho sobre este tema conocer en detalle lo que piensan los jóvenes sobre Belén de Bajira los buenos días para ti amigo periodista y los buenos días para los televidentes básicamente en materia informativa pues consideramos que tenemos todos los elementos para dar la discusión en Bogotá también de eso pues ya tú lo referenciabas en un comienzo los compañeros lo referenciabas en un comienzo nosotros hoy vamos a Bogotá básicamente a restituir a restituir unos acuerdos que restituir unos derechos que habíamos pactado con el gobierno en el reciente paro cívico en donde hasta el momento el gobierno nos ha incumplido de forma abierta en los puntos neurálgicos como es el tema de las vías tú lo mencionabas en el tema inclusive podríamos hasta decir que en el tema de Belén de Bajira porque ellos se comprometieron a dar las directrices a sus bancadas para ratificar el informe del IGAD pero digamos que hay una preocupación de parte del comité cívico frente a esta situación toda vez que hubo un acuerdo programático con el gobierno y una vez más lo incumplen y en ese sentido en ese sentido hoy estamos llevando dos buses a Bogotá desde Quibdó hay un bus también que va a salir desde Belén de Bajira creo que alrededor de unas 800 personas estaremos en la plaza de Bolívar el día el día de mañana ya lo referenciaba en un comienzo haciendo todos los esfuerzos ingentes para poder intentar restablecer los derechos que en un comienzo hemos adquirido con producto de la movilización social y popular más allá del plantón que ustedes van a realizar del llamado que van a hacer más que todo también a los representantes de Cámara y Senado ¿qué esperan conseguir ustedes allí en sitio? ¿pretenden que se reúnan con ustedes por ejemplo alguna bancada alguna avanzada del gobierno? bueno desde luego más que más que que el gobierno se reúna con nosotros en este momento nosotros lo que estamos exigiendo al gobierno es que haga real eso que tenemos por escrito ahora desde luego que vamos a tener la posibilidad de la oportunidad de reunirnos con los compañeros que hoy nos representan en el Congreso creemos y consideramos que es de vital importancia por el tema del IGAD pero frente a los otros temas frente a los otros temáticos por lo menos el tema de las vías pues sencillamente el Ministerio de Hacienda tendrá que depararnos los recursos que en un comienzo nos prometieron muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por la posibilidad de informar a la comunidad de forma objetiva Bueno nosotros yo creo que nosotros principalmente vamos a votar después en representación de todo el pueblo chocuano a reclamarle al gobierno en algunos puntos que se han quedado como ahí y puntos importantes como lo de Belén de Bajirá justamente en esa fecha se decide eso en el Congreso entonces nos vamos como a respaldar a Belén de Bajirá y también a reclamar sobre las vías cosas importantes que se acordaron pero que ahora el gobierno está como que ajá como que no nos quiere pero para eso vamos He recorrido de algunos buses de los que lo acompañan ustedes aquí he visto presencia masiva de jóvenes ¿a qué se debe? ¿está despertando la juventud? Estamos despertando justamente somos diría yo que mayoría y pues vamos con todas las ganas de dar lo mejor por el Chocó allá y una buena representación Este es el primer ejercicio ¿estarían dispuestos a acompañar en otras convocatorias que se realizan? Siempre RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión Entonces eso que los jóvenes nos hagamos sentir porque a nosotros nos duele y es a nosotros que nos va a caer todas las esquirlas de lo malo que venga para el departamento y es así hacernos sentir ir a buscar lo que nos corresponde hacernos sentir como jóvenes que solamente no sean los adultos que digan esto esto sino también nosotros como jóvenes aportar el beneficio de nuestro departamento ¿cuántos compañeros le están yendo para Bogotá? De mis compañeros somos ocho ocho personal estudiantiles de diferentes instituciones ¿cuál es el mensaje que usted le deja a los demás jóvenes? Que muchachos o sea que nos pongamos en las filas que nos pongamos a trabajar por nuestro departamento que demostremos que a nosotros nos duele y que a nosotros queremos el bien para ellos que demostremos que nosotros como jóvenes podemos trabajar por ellos y que nos duele nuestro departamento y que vamos a trabajar por nuestro departamento Ahí están pues los jóvenes haciendo su aporte para acompañar y para meterse en la problemática del departamento y poder ayudar al menos a gritar por el momento a gritar por el momento pero ya están vinculándose a las luchas que se viven en un departamento como el Chocó Es muy bueno que tengamos ya este tipo de personajes jóvenes líderes ¿no? Sí, claro Siendo liderazgo en el departamento del Chocó porque nos hace falta muchos líderes Pero líderes de verdad Claro que sí Hay unos líderes que son de papel Y señor, mire mañana vamos a tener completa información de lo que pasa esta tarde en la plaza allá está nuestro compañero Cristian Cuesta nos va a estar reportando en la tarde de hoy pues todos los pormenores y cómo avanza ¿no? la presencia de estos chocuanos en la capital de la república Queremos que sean primero bien atendidos segundo se comporten como deben de comportarse y tercero que vayan a lo que fueron no que vayan a ir a pasear allá a recorrerse Bogotá y dejen tirar a la plaza pública la idea la idea es que si como dijo Edric vamos a hacerse sentir esperemos que sea una decisión bien tomada porque uno pegarse un viaje de Quindó a Bogotá y sobre todo en bus es una cosa de duro eso es duro ¿se acuerdan que usted y yo no eran las vías pavimentadas no, no, no eran horas y horas y horas de uno llegaba aquí lo tenía era como que bajar del bus así pero una locura la única alegría era que uno venía para la calle es correcto y era en San Pacho mucho mejor mucho mejor 8.31 hagamos pausa ya regresamos Clínica de Especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno brindando acciones preventivas diagnósticas terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios ofrecemos servicios de resonancia magnética procedimientos quirúrgicos de tercer nivel gineco-obstétricos atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología cirugía plástica cirugía artroscópica y reemplazos articulares además ayuda a diagnósticas ecografías obstétricas y pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel diagnóstica y operatorio actualmente como Messi la clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18 número 1855 en el barrio Nicolás Medrano de Quibdó clínica de especialistas Reina Virgen María consultorio especializado en pediatría Cantor King atención médica a niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes vigilamos la salud de los infantes brindando un adecuado tratamiento y prevención de sus enfermedades además de realizar acompañamiento inteligente científico y afectivo a los niños y su entorno familiar consulta prenatal valoración del recién nacido programa de seguimiento de la salud del lactante preescolar escolar y adolescente promoción de la salud prevención de enfermedades educación para la salud valoración de crecimiento físico y psicológico detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo estudio del estado nutricional pautas de alimentación y de higiene control y seguimiento de vacunas valoración y prevención de problemas infecciosos ubíquenos en el barrio niño jesús diagonal a la cancha de la normal carrera novena número 1337 en quibdó contáctenos al celular 311 770 5948 les cuento para esos cabellos maltratados esos cabellos que están feos que no tienen un buen maquillaje un buen rubor pues aquí estamos en el centro de belleza cabellos y estamos hablando con su dueña con Judy que nos va a contar qué es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros chicas y chicos los invito a que nos visiten en la carrera quinta número 2801 en su centro de belleza cabellos donde podrán encontrar hermosas extensiones maquillaje importado y nacional gafas para hombres y mujeres no se olviden en su centro de belleza cabellos carrera quinta número 2801 pueden probarse el maquillaje que van a llegar porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos para que ustedes se vayan convencidas de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel bueno nuestro cabello es 100% humano nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones centro de belleza cabellos con su maquillaje ahí sale usted hermosísima y por qué no hermoso dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4 mil puntos de chance del país para qué giros cuando hay super giros restaurante bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante Doña Jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 restaurante bar Doña Jacinta Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico oficiatra Harold Oyo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión consultorio especializado en pediatría Cantor King atención médica a niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes vigilamos la salud de los infantes brindando un adecuado tratamiento y prevención de sus enfermedades además de realizar acompañamiento inteligente científico y afectivo a los niños y su entorno familiar consulta prenatal valoración del recién nacido programa de seguimiento de la salud del lactante preescolar escolar y adolescente promoción de la salud prevención de enfermedades educación para la salud valoración de crecimiento físico y psicológico detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo estudio del estado nutricional pautas de alimentación y de higiene control y seguimiento de vacunas valoración y prevención de problemas infecciosos ubíquenos en el barrio Niño Jesús diagonal a la cancha de la normal carrera novena número 1337 en Quibdó contáctenos al celular 311 770 5948 221 221 221 221 221 221